Rabino Barrera Rabino Barrera Rabino Barrera Rabino Barrera Rabino Barrera Rabino Barrera dejaba a mujeres con hijos por donde quieran por eso en los pueblos donde él se paseaba se la tenían sentenciada Recuerdo la noche en que lo asesinaron Venía a rever a su amada Dieciocho descargas de baos el sonado Sin darle tiempo de nada Javito Barrera murió como era Los hombres que son fracados Por una morena perdió como pierden Los gallos en los tapados